Y bueno pues ya estamos de vuelta aquí en esta noche que estamos pintando la de rosa y mira, bueno de rosa, de azul y de multicolores te damos la bienvenida a Liliana de Porocha, esta es tu casa Dicen que el que pisa este lugar ya la libró Ya la armó Ya la armó, o sea que de aquí a la estrellata A la estrellata Puede ser pero La raza y muchos más Pero tú quién sabe si libres el torito Como siempre andas a tener la teporocha Bueno es que la teporocha sí, como que sí le gusta la pehue Pero a mí no, a mí no, a mí el tequila me hace daño para las piernas Ah, tú eres Macaria Sí, yo soy Macaria, mi nombre es Macaria no casta del prieto Macar ¿Eh? ¿Cómo? No casta del prieto No casta porque tengo un chilpeyate Y del prieto pues porque así no te... No, no, déjalo hacer el apellido, lo entenderemos todo Nos interesa saber de dónde viene el prieto Sí, claro, es de una cotorra muy en alto O sea, pues de glamour Ah, de glamour, cotorra alta Sí, sí, sí Así como Rubén Cotorra y alta Guau, hermosa, segura Eso, como debe ser Algo sencillo, elegante Pero nada de cotorra Jamás vamos a perder el estilo Aquí nunca Pero mira, yo nunca había... Bueno, es pocas, pocas veces he visto a indias o cómo es una persona llamada Macaria en rubia Es que eso es una india menonita No, es que mira, te voy a explicar Resulta que todos vemos a los indígenas como unos muchachos así como que sucios Los vemos en la calle y dicen, ay un indito No hombre, la Macaria dignifica a los indígenas No nos discriminen, ¿verdad? O sea, semos guapas, semos sexis, semos... ¿Se dice semos o senos? También También senos Porque dices, cada vez que dices senos se agarra Y yo te tocas y yo así, ay Ay Ay, no, verdad Es que uno como que era, pero ¿y la cotorra? ¿La cotorra? La cotorra también sufre ¿Y cómo te llevas con la cotorra? Ah, de maravilla, yo platico con ella Ah, sí, ¿qué te dice? Aguata yuga Inhala, exhala, inhala, o sea, algo sencillo, es muy linda la muchacha, se porta re bien ¿Y qué te dice? Entruda, entruda Re bien, ahora está, hombre Se queja porque luego dices que luego me traes cada tiliche Tienes razón Tienes razón Hay que fijarnos, por eso uno debe de andar testereando ahí Yo insisto, ¿esos son pelos naturales o pelos de lote? No, estos son naturales, soy rubia natural ¿O eres güera vodka? Con el oso negro Con el oso negro No, hombre, la cotorra está hasta repilada Forma de corazoncito Su peinecito Raya en medio Algo sencillo, elegante, pero sin perder el estilo No, no Me noto No, pues muchas gracias que me invitaron Nosotros felices de que estés aquí acompañándonos Te hemos visto que has estado como por muchos lugares Sí La verdad es que Nunca paras No, la teporocha anda por todos lados Y bueno, la teporocha pues nos lleva a nosotras Que también viene la cueritos Ahí será que tenemos que ver al ratito, ¿eh? Esa es una viejita teibolera Ajá, que sí Sí, sí, su bastón se convierte en tubo y baila Era vedete De esas de las que bailaban así Ajá, ajá No, pues le va re bien, fíjate Re bien porque ella, este, cobra de apeso No, ¿cómo que le apes? No, bueno Pues imagínate Que le compran unos 10 de apeso, pues ya No, pero esta se avienta mil Ah, no Ay, no, está fuerte ¿Y ella también tiene broncas con medio mundo? ¿O ella es más light? No, la única que tiene broncas es la teporocha Esa es la única conflictiva La macaria, mira, ni la pedra ¿De dónde es la macaria? La macaria es de tejeringo el chico Ajá ¿De tejeringo el chico? ¿Ya ha sido? Cuando quieras te llevo Al chico muchas gracias Te llevo Ahí donde te hacen rico Sí, es un lugar muy bonito Lleno de playa y arena O sea, no creas que es cualquier cosa Es unos masajes ricos Sí, por eso te digo hay playa, arena Final feliz Sí ¿Playa nudista? Pues mira, ahí si quieres te encuerzas No vayas Eso depende de ti No vayas, mejor Déjalo, mira, está guapo el muchacho Oye, ya van dos veces que le dicen que está guapo Memo, estás a dieta, ¿verdad? Porque Marihua Villabur también te puso Memo, estás muy guapo Y qué bueno que estás haciendo la dieta Y ahora tú Ahora yo Pero todos los muchachos de aquí están bien guapos ¿Ya viste nuestro borrego de oro? Esos chinitos Esas orejitas Y más de muy guapas ¿Y esas los borregos? ¿Cómo se llaman esos borregos que se encargan de cargar a la piel? Todas las borregas ¿Cómo se llaman? ¿El semental? ¿El semental? ¡El semental! Los otros les cortan los... No, imagínate Ay, qué rico Guácala, qué rico Con este muchacho podríamos hacer el catresutra, muchachos ¿Cuál es el catresutra? Ese catresutra es que en el catre es más rico No, 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 hombre Te agarras de donde sea Hasta alcanzas el piso Te avientas ese día, tortuguita ¿Lo puedo decir? Sí, claro Tú dime cómo es la tortuguita Ese día, tortuguita es bien rico, mano Ese que te duermes con la cabecita de... No, 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 hombre Cualquiera que diría, dile a tortuguita ¿Cómo no, cómo no? El de la carretilla O el de tamal El tamal con la carretilla adentro Otro, bien finazo ¿Cómo es el de la carretilla? ¿Qué? El de la carretilla Sí, qué rico, ¿no? El que no me gusta definitivamente ¿Hay alguno que no te guste? El que no, no, no me gusta Es el de la lagartija, patrón ¿Por qué? Porque te agarran a pedradas O sea, ya te sientes así como periodista de espectáculos Así que te agarran hasta en el burono Un saludo de nuestro amigo Marquito Silva Un beso Ay, es cierto, Marquito Me dejaste como novia de pueblo ¿Cómo? Sí, vestida y algúruta ¿Qué te propuso algo? Me bajó las estrellas, la luna, el sol y hasta los... Ah, no, eso no Sí, Marcos es muy de eso No es cierto No es cierto, le mando un besote a mi Marquito Deberías hablarle a Fabián Lavalle Ya ves que le gustan las chicas buena onda ¿Será? Sí ¿Y tú sabes que eres re buena onda? Pero yo no sé golpear Ah, no, no No, pero la otra, la viejita teibolera Ah, esa cueritos, hombre Esa muchacha es tremenda, la cueritos La voy a traer Pero esa sí se encuera, ¿eh? Ah, sí Ah, sí, hasta estritis, pero con ganas, ¿eh? ¿Qué será que debemos ver aquí? Sí, sí Estritis 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 Estritis, eso es excitante Sí, claro Es que uno como quiera, pero la cotorra ya chiquita no te va a pasar nada Tranquila, relájate, inhala y exhala Oye, tu vestido está muy bonito ¿De dónde es? De ahí, de tejer un buen chico Ajá Me acomodas Este, está bien bonito, la verdad Este, bien los colores Y la verdad, yo siempre trato de venir, este, guapa Sí, tú dijiste, voy a VIP, me voy de pink Sí, sí, sí Me voy de rosa Es que, de veras, luego maltratan a los indígenas Eso no es de Dios No, no, no es de Dios Y por ejemplo, la viejita también, la viejita siempre anda guapa, su peluca, todo, sexy Porque, este, ¿cómo tratan a los viejitos? Y la verdad, la teprocha hizo eso, ese personaje, porque en algún tiempo, no sé si se acuerdan Según San Juan Según San Juan, el apocalipsis Si acuerdan a ustedes que salió mucho eso de que se andaban prostituyendo las viejitas Entonces, la verdad, pues, la teprocha sintió muy feo, porque, pues, le tocó ver una, una señora Que, que era su vecina Entonces, esto es verídico, ¿eh? Era su vecina Y, pues, sus hijos la habían abandonado Y la señora, pues, no tenía que hacer ¡Ay, qué horror! Entonces, este, pues, decidió hacerlo Entonces, la teprocha, pues, está bien loca Entonces, le sacó la viscómica a esa situación Y, pues, se volvió a té y volvió Se hizo millonaria y la otra anciana sigue llorando en familia No, 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 ya después, este Ya iba la teprocha de metiche Y ya ves que esa es inconflictiva Buscó a sus hijos, los encontró Y, bueno, la señora, pues, ya se... Y luego, ¿por qué hay broncas contigo? ¡Ay, ya veras, cabrón! Oye, pero... Ya, ya va a la viejita No te alborotes porque te sacó a la Chupito ¡No! Liliana Riega, la Chupito es bienvenida ¡No! Ya, ya, no, ya la quiero ¿Ya te quiero? No, pero la verdad me va el gorro ¿Te quieren del bote? Sí Pobrecita, está frustrada la noche ¿Qué pasa ahí? Pues, es que, mira Cuando ven talento ¡Ay, mujer! ¿No? La ven uno guapa, sexy ¡Ay, me vio borrosa! ¡Ay, también! La ven uno guapa, sexy, talentosa Pues, este... Pues, entra a Carroña No es que como dicen A ti te venía ¡Ay, Rubén! ¡Que venga Carroña! ¡Ay, cómo estás! Pero por atrás Están jodí jodí, ¿a poco más? Sí Sí A Rubén y mucho Por atrás lo están jodí, hijo de siempre Tiene años que se lo están jodiendo así ¡Ay, Dios mío! Y últimamente... No, hombre Si dijeras que me jodieran así Pues, no habría tanto problema Pero no, o sea Me demandó hace 14 años La primera demanda, pues, la pierde La segunda, pues, la pierde La tercera, pues, la pierde La cuarta la perdió La quinta la perdió La sexta la perdió Y la séptima Que la acaba de perder Y que no entiende la mujer No entiende Pero, ¿por qué? ¡Una loca! Pero, ¿quién demanda a quién? Bueno, ella a ti Ella me demanda a mí Porque tú, según ella ¿Por qué? Porque dice que la imito No, no, no Y luego me tocó escuchar Un compañero comediante Que le dijo, según ella Es idéntica A mí dije, vaya ¡Ay, no manches! Sacramentado, ¿no? Sí, no, no, no Te dije, no, ni Dios lo mande, ¿no? Entonces, no, no Ni Dios lo prefiera, ¿no? Entonces, este Pues, la verdad, este Me ha costado mucho trabajo Bueno, a la teporoche Le ha costado mucho trabajo Porque, pues, querían Que se quitara el nombre Pero el nombre nomás Es un apodo Y además, ¿qué tiene que ver Una, la teporoche Con la chupito? Dos cosas diferentes Además, fonéticamente Pues, no, sí suena No suena Pues, el teporoche chupito No, pero Liliana, Liliana Ahí sí hay como Sí, desafortunadamente Pero no la está demandando Por el nombre de Liliana No, la última demanda Metió Metió La última demanda Como ya no le quedaba Ya no nada Ahí sí metió Que porque me llamaba Liliana Ah, pues, ahí sí Que culpate uno Pues, así me puso el padre Sí El padre me empinó Y así me puso Entonces, pues, ya ¿Qué podía yo hacer? Pero, ¿nunca hubo un intento Como de platicar con ella? Sí, hace muchos años Cuando yo empezaba Como comediante Porque a mí me demandó Luego, luego Cuando salió la teporoche Luego, luego Me demandó O sea, no sé Te la dejó caer Sí, yo estoy demandada Desde que empecé mi carrera ¿Qué padre? Sí Imagínate Entonces, este Para así Tú lo ves por un lado Bien y por el otro No, porque dices Bueno, pues, este Me dié Me dié a conocer En algunos lados Desafortunadamente Por eso, pero Pero por otro lado Pues dices Pago cada mes El El abogadito El abogado Ahorita no ha vuelto a demandar Eso espero, ¿verdad? Pero, pues, quién sabe Es que si van siete Y llevas catorce años Con Sí Ah, pues, son dos por año Espérame Sí, sí Es una demanda Por cada dos años Sí, sí, sí Pero, pero Lo más triste De esto Es que muchos empresarios Y muchos compañeros Se han dejado guiar Por lo que la señora dice Bueno, bueno Ahí sí tenemos un problema Hay gente que ni siquiera Me conoce Y que dice Ay, no, sí Le robó el nombre Cuando ni siquiera Saben lo que hago También viven el show Y ya, ya, mis compañeros Además, ella no tiene Una víbora que tú tienes Ah, no Es que esa es la suegra De la teporocha Me encanta Sí, sí, sí Es un muñeco de ventríloco Muy guapo Sí ¿No la traes? Sí, sí, trajimos a la suegra Mira, ¿qué te parece Si vemos Otro personaje? Sí, nos cambiamos Y traemos a la suegra No te vayas en el programa Que ya está con nosotros Sí Vamos a un comercial Tenemos más invitados En VIP Que pasen Y después Regresa Va Va, ya está Que te venga la teporocha Que te venga la teporocha Sí, sí, sí Ya está Da igual la teporocha Ay, me encanta Me encanta la idea Este programa Harta risa Pues vamos Y regresamos aquí A VIP No puedo decir Y bueno, pues ya regresamos Con la teporocha Gracias por seguir con nosotros La noche de rosa Pero mira La teporocha Y la hermana de Carlos Aguillón Está increíble ¿Cómo se llama la señora? Nicole Kardashian Ay, ¿qué tal? De Kardashian y Kardashian Pero yo más bien Sí, después como Entre forma Entre Memo Y de Carlos Ay, pues ya Y Pilarica Memo Esa es Pilarica La anguña De Pilarica Esto es tuyo Y la rubia de Ruberli Es nuestra hija Pinker, vete Esto sí es realmente La mascota Esto sí nos Nos identifica Nos identifica a todos Nada, nada, señora Lo que pasa es que La están halagando, señora Sí Bienvenida ¿A quién se comió? ¿Qué mirá? No me confundan Con un corriente Por favor Perdón por confundirla Bueno, ¿y ella pertenece a tu show? Ella es la alma de mi show No, es mi suegra Ah, tu suegra ¿Por qué existen las suegras? ¿Por qué existen las suegras? Porque el diablo no podía estar en todas partes Un beso a mi suegra Ay, me encanta Y tú quieres a tu suegra tanto Que por eso la traes para todos lados La quiero tanto como a la cerveza Porque la quiero fría Con la boca abierta Y echando espuma Oye, es que de verdad Ahora, yo no sé qué les pasa a las suegras De verdad, no lo entiendo Son metiches, chismosas, habladoras, problemáticas Bueno, ya se parecen a una que me anda demandando siempre Este Bueno Siempre me ha tocado lidiar con este tipo de personas Así como la suegra Y bueno, pues quisimos hacerle un tributo a las suegras Así es, beso a mi suegra Oye, y las suegras en tus shows No se ponen como ¿Sabes qué me ha pasado? ¿Te ponen pinkis? No, fíjate que la gente se identifica mucho con la historia de la suegra Ajá Entonces, este Me ha pasado que he llegado a programas de televisión Y paso desapercibida, ¿no? Salgo del programa y el público se quiere tomar fotos con ella Pero no conmigo Ya sé Sí Ay, no, pobre Oye, de verdad no los hemos presentado Vamos a presentarlos No, imagínate Sí, sí Sí, sí, mucho gusto Entre liosa se vea Mira ¿Qué quieren su plaza es esa, mamá? Ya, ya quieren su plaza Es la famosa la se queja Ay, no, pobre Ay, gracias mi lover Oye, me acabo de tropezar y pensé La había lastimado a la princesa Sí, pero no, ¿verdad? No, 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 mira Es inmortal Oye, ¿y no piensas echársela a tu contrincante? No ¿De la abogadota? No, ella tiene estilo Estilo es fina Estilo es fina Y la otra, pues es corriente Como, como, va a ser volver No, no, no Nada que ver No, fíjate que este Ya está hasta registrada Afortunadamente la tuve que registrar Porque anteriormente me habían puesto A mí el señor Oscar del espectáculo A quien le manda un beso Que ahorita, bueno, pues está enfermito Pero este Oscar del espectáculo Tuvo a bien a ponerme Me decía, bueno, no sales borracha Sales elegante Entonces, ¿por qué no mejor? La diva de la copa, ¿no? Eso Entonces me puso la diva de la copa Pero esta señora que se dedicó a demandarme Se le ocurrió registrar La diva de la copa Entonces ahorita estoy Recuperando ese nombre Pero bueno, finalmente el de Liliana La teporocha, pues nunca me lo puedo quitar O sea, se le apestó con ganas Está frustrada Emocional y sexualmente, yo creo Y este, y bueno Tiene un marido muy guapo Me acuerdo No sé si sigue con su marido Ay, no sé Pero está muy guapo su marido No sé, la verdad no me acuerdo Oye, fíjate que se está estrenando En un hotel Que se llama La Caravana No, no te lo sé En un teatro Que está pensando Ruberly El Teatro Venustiano Carranza Correcto Un evento que se llama La Caravana del Humor Donde participan muchísimos comediantes Muchísimos comediantes ¿No te interesaría estar ahí? ¿Te invitaron? ¿No te invitaron? A mí no me invitaron Ok Este, a mí nunca Bueno, nunca me invitaron Este, entiendo Que en este trabajo Ay, se le cae el zapato Es de buena suerte Si se queda en el taxi No, ya regresé a otra suerte ¿Te acuerdas? Este, no, no me invitaron No, no sé No sé por qué Tengo entendido que son muchos comediantes Si, son muchísimos Sí, muchos Está Luis de Alba Mira está Anabel Ferreira Anabel Ferreira Tony Valardi Tony Flores Tony, este Memo Ríos Memo Este Víctor Morelli López Memo López Luis Manuel Ávila Mira Luis Manuel Ávila Nuestro lindo Jaime Rubiel Radamés Carlos Ignacio Miguel Vallejo Rocío Gil No, Ricardo Gil Miguel Vallejo Le mando un beso a Miguel Vallejo ¿Cómo te llevas contigo? Con todos ellos Fíjate que yo no tengo problema con ninguno Pero todos conmigo sí O sea No, he caído en que hay muchos compañeros Que por el simple hecho de haber estado demandada Pues sí, sí me han hecho el feo ¿En serio? Sí, claro Sí me han hecho el feo ¿Cómo qué? No falta el que llega y te diga Yo soy amigo de tal, ¿eh? O sea La que te demandó Soy su amigo Y yo no puedo hablarte O yo no puedo ser tu amigo Y cosas así que Me llegué a topar que Un día le mando solicitud de amistad a un compañero Y me dice No te puedo aceptar porque Fulanita es mi amiga, ¿no? Entonces, este Lo que yo entendí Y he comprendido es que tengo que hacer mis cosas sola Claro Echarme muchas ganas He tenido muchos compañeros que me han apoyado Este Gente que ha visto mi trabajo Y que le ha gustado Y eso para mí ha sido maravilloso Que me he ganado a pulso la amistad de las personas Claro Este No he tenido necesidad de barbearle a nadie De verdad Mi trabajo habla de mí Entonces, este Me muevo sola Y muchos compañeros Tanto periodistas Como algunos compañeros comediantes Me han apoyado Otros han sido neutrales De decir Bueno, les hablo a las dos Y nada más, ¿no? Y no falta el El miedoso Que en algún programa de televisión Dice Bueno, es que las dos son mis amigas ¿No? Entonces, este Pero yo ya lo entendí Ya me acostumbré Ya La verdad No me afecta En mi vida personal Ni laboral Al final Pero laboral ¿Tú crees que a lo mejor en este proyecto Puede ser que no estuviste Porque son amigos de ella? Pues ¿Podría ser? Podría ser ¿O no es frustrante para ti Que no te hayan tomado en cuenta? Digo Llevas una carrera Y tu trayectoria Finalmente La señora Liliana También Vive en Estados Unidos Ella como que se maneja más allá Y anda en obra de teatro También Aquí en México Nada más bien Y para ti Que no te hayan tomado en cuenta Pues que eres Como que eres de aquí Eres como también del grupo Que no te Fíjate que Ha pasado que Por ejemplo Este Yo no sé Yo soy una persona Que cree mucho en Dios Cree mucho en que Si tú haces las cosas mal Este Mal te va Mal te va Y si es las cosas bien Bien te va Y si se cierra una puerta De verdad He tenido la bendición De que se me abren tres O se me abren dos O una se me abre Pero Pero no ha habido Este Yo sigo trabajando Para mí la mayor frustración Sería No poder tener Este A Nicole No poder hacer Lo que a mí me gusta Esa sería una frustración Y porque yo te aseguro Que aunque estuviera En una silla de ruedas Este Yo lo seguiría haciendo O sea Entonces Este No yo Yo creo que Y sabes a mí Que me ha dado muchísimo gusto Y si me permiten decirlo Que la comunidad gay Me ha apoyado demasiado Yo Me han tomado en cuenta Para ser madrina Me han tomado en cuenta Para llevarme A sus A sus antros Este Me han tomado en cuenta Para festejar cumpleaños En comunidad gay Y Y yo valoro mucho Toda esta comunidad Que a mí me ha ropado O sea A mí me han recibido Con mucho cariño Entonces Este Si ellos me aceptan Lo demás me vale Que también tenemos suegras Ah claro Que sí 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 Me ha tocado Que híjole Los chavos Las chavas se acercan Y me dicen Oye A ver si me prestas A tu suegra Me la llevo a mi casa ¿No? Oye Y es muy pesado El ambiente De la comedia En México Yo lo veo difícil Que nos acompañó Sí 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 Bueno Como decíamos Este Anabel Anabel Ferreira Ay te mando un beso La verdad es una institución Esa señora De todo lo que hizo La comedia más fina Este Más Más este Tener su programa Ella sola Y con un programa tan fino La verdad Pero también También va pasando el tiempo Olga Zana Olga Zana es muy buena Va pasando el tiempo Digo no es por demeritar el trabajo Pero Anabel No sé si su comedia La siga como Renovando Que la siga renovando Igual que Que hay de Apiers Por ejemplo Ok Ajá Tú por ejemplo Vas como Traes un Un personaje nuevo Así Y no sé si ellas Hayan ido renovándose Y que no se hayan quedado Como estancaditas En lo mismo Fíjate que De eso no lo he visto Yo muy Yo no he visto ahora Su trabajo actual De Anabel Sé que es una señora Que hizo genial Su trabajo De eso Si estoy consciente Pero algo bien importante Es que En esto de la comedia Te tienes que actualizar Ahorita por ejemplo Está muy el stand up El stand up O sea Entonces este A mí me encanta el stand up Y trato de hacerlo Pero Quizá Mi comedia Es un poquito más diferente Porque Procuro no hacerlo Tan fuerte ¿No? Este Porque me ha tocado mucho El show para familias Inclusive hasta en En bares Hay gente que De repente Pues tú dices Este Hablas de De alguna vulgaridad Y la gente Le salta Se salta ¿No? O sea Todavía tenemos Este tipo de público Entonces este Y a mí me gusta más Ese público Entonces este Yo creo que Ahí Hay este Hay gente muy especial Gente muy especial Pero hay gente Hasta que se duerme No Míjate que Me tocó dar un show Y este Y estaba Una parejita Y este Ah pero El novio bien contento Te acabo de la risa Ja 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 Y el otro así Y ya hasta que le dije Bueno un aplauso Para Rubén Ay no no Ya dije Que eras tú Santo Dios De verdad Si si pobrecito Es que trabaja demasiado Ja 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 No es la primera vez No es la primera vez Todavía se durmió Se durmió en 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 No Lleva muy noche además No pero se duerme enseguida No te preocupes Ja 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 Ya ni su abuelita Que es más No aguanta más la abuelita Ya ves Pero donde se durmió Que íbamos los tres Por favor el sábado Quiero a la abuelita No pero Recientemente De las últimas Recientemente Que volteamos Y tú y yo Y Rubén Y Rubén Con la boca Si me traen por todos lados Y de hotel en hotel ¿Cómo te gustó la obra? Maravilloso Genial Maravilloso Genial Maravilloso Y ya les consigue entrevistas Por todos lados Y ni la vio La señorita Draga También se durmió Ah bueno La señorita Draga Nadie terminó Todos nos fuimos Todo el tiempo se fue Yo se me quedé A ti te ha pasado A Carlos Carlos Ignacio Nos contaba Que en algún show A él le tocó Que lo bajaron Porque fue así de A cualquiera lo bajan A cualquiera No pero a los chivos no A los chivos no Me refiero a de un show ¿Cuál era qué dijo? No Fíjate que Este Yo Hace unos días Estuve en el club de magos Y este Y Ahí bueno ¿Magos Herrera? Yo todavía estuve con Magos Herrera Con magos Entonces Hay magos Que Que quisieron Meter comedia Y subieron a dar su numerito Y todos los magos Pues Los criticaron Y Este A mí eso no me gusta Pero Yo lo veo Antiprofesional Anticomediano Pero Este Yo jamás había escuchado Que criticaran La comedia De una persona De esa magnitud Entonces Cuando yo Yo salí De mi show El público estaba difícil Y entonces Yo le dije A uno de mis compañeros Aquí le mando un besote A Tony Le dije Tony A cualquiera nos bajan Yo El comediante Se curte De conocer al público Más difícil Entonces El público Que diga Ay A mí no me bajan A mí no me hacen Bájate Porque cualquiera Que lo puede pasar Órale Bájate Bájate Y es complicado Este Es una de las profesiones Más difícil Digo Hacer comedia En sketch Y ya llevas un texto Y como sea Pero Súbete De comediante Me ha pasado Porque yo Empecé también En algún tiempo De comediante No hombre No yo Me bajaban Hasta los calzones Era así de Ya quiero acabar Mi rutina Y es complicado Hay una gran diferencia En hacerlo Por hacerlo Y hacerlo Porque lo amas Por gusto Yo desde los 5 años Sabía que iba a ser comediante Yo estaba enamorada Del ratón Crispín Era el amor De mi vida Así Luis de Alba Y yo quería Ser la novia Del ratón Crispín Y mi mamá No me dejó No me dejó Porque decía que no Que era un ambiente Muy difícil Y todo Yo me hice comediante Hasta los 20 años Pero a los 20 años Cuando yo decido Ser comediante Me paré en un escenario Y me dice el gerente Porque yo he trabajado En una academia De restaurantes Una cadena de restaurantes Y me dice el gerente Pero rápido 10 minutos Porque si no me corren Y entonces Enfrente del aeropuerto Hay un restaurant bar Muy conocido Que dio el avión Exacto Entonces que agarro Que me subo al escenario Y yo iba por 10 minutos Y me quedé 25 Y dije de aquí soy Y desde ahí Nadie me bajó Entonces Si nos ha tocado Público difícil ¿Por qué no te llamaste La Wings? La Wings Sí ¿Por volada? Por volada Por volada Oye ya Quiero escuchar Los chistes Ok Fíjate Resulta que me llevo A mi suegra A Tierra Santa Entonces me la llevo A Tierra Santa Bien linda Cuando llegamos Me dicen En el avión Su cosa está vacunada Y le digo Claro Por supuesto Salude señora Entonces la señora Pues se presenta Bien linda Métala en una canastilla Y la señora No quería entrar A la canastilla No pues obvio 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 Entonces total Llegamos a Tierra Santa Muy lindo el lugar Este Pero primero llegamos Antes Pues fíjate que antes De eso Llegamos al Vaticano Entonces la señora Así ¿Ya viste al Papa? Está muy guapo Señora no blasfeme Te vale mal Ay perdón Entonces este Le digo Señora por favor No blasfeme Entonces este Empezó a ver el Papa Empezó a ver el Vaticano Decía que él Será su casa Y la señora Bueno pues perfecto Total Que de ahí Y nos fuimos Al Monte Sinaí Ahí va de vieja Monte Sinaí Guapísima Subió al Monte Sinaí Bajó al Monte Sinaí Y cantaba Tan 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 Y ahí venía la vieja ¿No? Bien contenta Baja al Monte Sinaí Dije señor Haz lo que quieras Pero llévatela señor Pues no De ahí Imagínate Fuimos Ahí donde no tuvo vergüenza Es cuando llegamos a Belén Belén Imagínate Belén Llegamos a Belén De Belén Lo primero que llegó A criticar Sí, sí, sí Y lo primero que hizo ¿Ya viste? Las sandalias de María No nada más Es una porquería Señora cállese Por favor Cállate Después imagínate Sí, sí, sí Muy linda la señora Después imagínate Le dice Le digo Mire qué bonito pesebre señora Vino a parir entre animales Señora no sea grosera Eso no se hace Mira José Mira los trastes Un pesebre Un pesebre Pero donde no tuvo vergüenza Fue cuando dijo El niño no se parece Nada a José Señora no sea grosera Cállate Corriente Señora qué grosera es usted Total Que ya este Saliendo de ahí Se murió la pincha Se murió la desgracia Y pa' siempre Se murió pa' siempre Y si te ha tocado Que le pegas a las víboras Y no se mueren Y no se mueren Esta se murió Bueno cuando llegamos A la repatriación del cuerpo Ahí al consulado Me dicen Para repatriarlo Pues necesita pagar usted Diez mil Millones de euros Jesús Dice pero si usted lo deja aquí Le sale en mil pesos mexicanos Y yo dije Cama Te quedas Me la llevo ¿Qué? Sí Entonces que agarro Que le esculco las boobies Que le saco la chequera ¿Y qué firma? Diez mil Millones de euros ¿Y qué me la llevo? ¿Por qué paraste tanta cantidad? Ah bueno Me dijeron Usted ha de haber querido mucho a su suegra Sí Yo que pienso Y le dije No Lo que pasa es que hace dos mil años Alguien murió aquí Y resucitó al tercer día Por el riesgo No 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 te equivoques Bueno con decirte Que la tuvimos que incinerar Pues para que No No La incineramos Porque los mismos gusanos La echaron pa' afuera Ni el fuego la quería Ni el fuego la quería Ni el fuego la quería No y es que ella Y el otro Tienen impacto El maligno No No lo menciono Porque se nos pega No Pero sí es buena Es buena Este Ay pero ve los ojos Es muy piruja Los ojos tan hermosos Ella dice Yo soy como el señor ¿Cómo? El que viene a mí No me le niego a nadie Ay Es como yo Sí Siempre he dicho Es que Un vaso de agua No se le niega a nadie Con decirte que a ella ¿Cómo le dicen señora? La milagrosa La milagrosa La milagrosa señora Sí la milagrosa ¿Por qué no es milagrosa señora? Porque con un bizcocho Le doy de comer a todo el mundo Muy buena Pero bueno Este Ay peor Ahí va Y yo así Sí pero bueno Esto es lo nuevo Que traemos en el show Apenas estamos Adaptándonos Porque Nicole Antes era una víbora Comunicorriente Y ahora ya se baña Entonces ahora bueno Ya tiene cabello Es guapa Sexy Próximas presentaciones Este Me voy a presentar En mi casa Ok No No es cierto Porque no he llegado ¿No crees? Tiene tres días Que no he llegado Ay Porque mi marido Me recibe a gatas ¿Ah sí? Hincado A gatas A finas No Hincado Yo llego y me meto Abajo de la mesa Y me decías ¿Por qué un vaso de agua No se lo hagan A nadie Hay que ser milagrosas Sí Me encanta Sí A ella le pusieron También Ya le decían La capa de ozono ¿Verdad señora? ¿Por qué? Porque cada día Tenía la agujera Más grande Igual Igual ¿Soy yo? Sí Es muy tío Sí 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 Te digo que sí Tiene un poco De todos Ve Las boobies de Pilarica Sí Sí El vientre de Memo No, no, no Necesito que vean el trasero Por favor Viene nada más Ruberlin Es trasero de Kardashian Trasero de Ruberla Sí Tiene el trasero de Ruberla Sí Rubera Esto del borrego Esto es del borrego No, le dicen la tarima del pueblo ¿Verdad señora? ¿Tarima del pueblo? No que lo saben Le decían ¿Ya no? ¿Por qué? No, no, porque cualquier güey se montaba en ella A Carlos Aguillón le dicen la refrigerador ¿Por qué? Porque le gusta que le metan hasta los huevos Jesucristo Vencedor De las mil chiches Y luego Ruberli que ya está más jugada que el Candy Crush ¿Por qué el Candy Crush? Pues sí Y hasta por eso está bien Es bien Huila ¿Cómo va a pasar el Huila? No, sí Sí Mátala callando No, fíjate que este A ella le decían este La Le pusieron la rocola Porque le tocaban una tecla Y le tocaba lo que quisiera Ay Sí Sí Le decían Chiquito Papá Dame un besito Sí, dale un besito Sí Entonces ya está más pisada que el Zócalo Aquí la suegra Ya, fíjate que este Ella sola se tira al suelo Para que la chupé el diablo Yo es el que Yo soy así Aunque sea el diablo Que me chupé Pero que me chupé Uno como quiera Pero el tibiche Es el tibiche y la doctora Y como diría El cheto El cheto La potorra Sí, oye que sí Me acuerdo de un chiste Del cheto ¿Cómo fue el chiste del cheto? De que el niño de 16 años Llega con la mano naranja Y le dice a la doctora Le dice la psicóloga Ya te llevaron al doctor Ya te llevaron aquí No tienes nada A ver las manos Me enseña la mano Y le dice ¿Por qué tienes la mano naranja? Dice Bueno pues también Me hago justicia Con mi propia mano Y por eso Tienes la mano así Naranja Bueno es que también Como el cheto El cheto es el cheto El cheto es el cheto Ya me vamos a poner tibiche Es el cheto Oye mi amor ¿Y cuándo nos vamos a ver en vivo? Bueno este En vivo Yo tengo entendido Que ya pronto Me presento en el cuevo Regularmente ¿Ahí en el sur? Ajá En escenaria O en Villacuapa En cualquiera de los dos Este Dejamos pasar un buen tiempo Porque bueno Estábamos con lo de las demás Y mandas Y esto y lo otro Y estuvimos trabajando Y fue a la república Tengo entendido Que voy a Estados Unidos Este Para julio Entonces este Me voy a estar allá Un ratito ¿A qué parte de Estados Unidos? Este No digo porque ¿Sabes por qué no digo? Se ceban las fechas mejor No Deja de que se ceban las fechas La señora que se dedica A demandarme Nomás está jode 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 Por eso A veces no subo las fechas Al Facebook Ni así Porque desafortunadamente Este Tenemos este Te las tiran Sí No No Que te las tiren Ahorita ya no ocurre eso Antes sí Antes llegaba a trabajar Y me bajaban del escenario ¿No? O sea De cosas así muy delicadas Este Mandaban judiciales Mandaban gente Armaban escándalo Me tocó en el cuevón Me tocó en el cuevón también Entonces este No Ya subo las fechas Ya que faltan Dos, tres días Cuatro días Ya en ese momento Y bueno Mientras la publicidad Pues está afuera ¿No? Pero sí Ya es muy personal Entonces Es un daño ya muy personal Es un daño muy personal Ya es un problema Ya Ya este Yo creo que si la tuviera enfrente Se me iba a guamazos La señora Porque si está loca Pero porque Está loca ¿Por qué te tiene tanto coraje? No lo sé No lo sé Yo quisiera saber Yo creo que ¿Por qué eres rubia? ¿Por qué ser rubia? ¿Por qué eres frondosa? ¿Por qué eres elegante? ¿Por qué tienes a Nicole? No sé No lo entiendo de verdad Mira Este Es muy vaciado Escuchar este A las personas que dicen No manches Pero es que ya Yo no he conocido un comediante Que lo hayan demandado Tantas veces Por quererle quitar un personaje Soy la única Y entonces este Pero eso a mí no me detiene Yo sigo trabajando Pero aparte ni se parece No Y hay un caso Que es idéntico El caso de Adrián Uribe Con su personaje El Vítor Y los demás personajes Que lo imita El chico que salió de Parodiando Que lo conozco Y es mi amigo Y él imita al Vítor Imita a todos los personajes De Adrián Uribe Ahí si es una copia Si es un plagio Por ejemplo Que yo sepa No lo han demandado Y él se sigue vendiendo Como el imitador del Vítor Sí pero es barato Ahí le pasas una lanita al otro Sí ¿A quién? Ah pero bueno Tú crees que Pues el contratar al Adrián Pero tú tienes protegidos Tus personajes Yo tengo todo registrado Todo protegido Te digo lo único Que no habíamos registrado El nombre de la diva de la copa Y bueno lo más vacío Es que bueno Pues ahora ella se anuncia Como la diva de la copa La verdad no me importa Pero este Me siento tan importante En ese aspecto De decir Que No sé qué ocasioné En esa persona ¿No? Para Para volverse Desquiciada ¿No? En ese aspecto ¿No? De hacerle tanto daño A una persona El gastar dinero Que le corresponde a tus hijos Gastarlo en En hacerle daño A una persona Y no fue nada más eso A mi mamá Le dio una embolia Este Porque la fueron a amenazar Cosas que Que dices Ya basta O sea ya estuvo ¿No? O sea cosas Pero tú sí demandas Todo eso también Fíjate que yo no he demandado Yo no he He hecho una reparación De daño Yo no he demandado Porque Yo sé que mi demanda Va a prosperar Yo sé que si la meto Y con todas las pruebas Que tengo Y con todo el daño Que la señora me ocasionó Yo sé que prospera Esa demanda Pero Pero yo sí pienso En sus hijos Yo sí pienso En mi hija En mi hijo Yo sí pienso En mi familia Y yo lo único Que quiero es trabajar Aparte es un desgaste tonto ¿No? Porque al final El trabajo Y el talento Es lo que sobresale Ahora lo único Que pido es trabajar O sea Hablemos de cosas bellas A apenas acaba de pasar Tu cumpleaños ¿Qué tal te la pasaste? Acaba de pasar mi cumpleaños ¿Qué tal te la disfrutaste? Sin demandas Sin demandas Gracias La primer Saludos El primer cumpleaños Después de 14 años Que pasé Sin demandas Gracias a Dios Muy bonito Con mi familia Con mis amigos Disfrutando Dando show Y haciendo lo que Me viene en gana Y me gusta Pues que padre ¿Por qué crees? Que aquí en VIP Te tenemos un regalo Un regalo Por tu cumpleaños Ay gracias Y porque te queremos mucho Muchas gracias Y te queremos Suerte Ah no Perdón Perdón Y la rica me va a matar Y la rica me va a matar Órale Muchas gracias Qué hermosa Mire Mire Y a mí no me di Y la mía Pero ya dónde está Ahorita viene en camino Oye Oye Y la mía Está en tierra santa señora Y la mía Y la mía Y la mía Ahora sí que salud Salud Muchas gracias Miren qué hermoso detalle Oye pues que te vaya súper bien Muchísimas gracias Fue un placer conocerte No teníamos este oportunidad Nosotros de conocerte físicamente Y aparte nos abres Como más el panorama De que todo el mundo Sabía de estas demandas De que te traías Con el pleito Pero pues ya También nos das tu punto de vista Y ya es distinto No y estoy bien Estoy bien Yo gané todas las demandas Ninguna la perdí Todas están ganadas Porque bueno Yo no he hecho nada malo No le he robado nada a nadie Todo me lo he ganado Ahora sí como dicen Con el sudor Sudor de mi frente Y mi cotorra No es cierto También le he costado la cotorra Sí Pero pues todo ha salido Favorablemente Oye y durante los procesos De demanda ¿No se han visto? No la verdad no ¿Le mandan el abogado? ¿Los abogados? No Sí sus abogados Son muy prepotentes Y muy doceros Y llegaron a demandar A mi abogado Y se quita el nombre Y no sé qué Y de nada sirvió Que fuera un despacho De abogados muy prestigiados Cuando ni siquiera sirvieron Para defenderla Entonces pues Yo que te puedo decir En fin Esperemos verte En un Ahora sí En un cartel Así como Estos Estos Fíjate que Sí 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 Además es muy padre Porque este Yo Yo espero Y tengo confianza En Dios En que Dios Acomode las cosas Todo lo ponga en su lugar Y sea como debo decir Y seguimos sus redes sociales ¿Cuáles son? Sí muchas gracias Es arroba Con mayúscula Lateporocha 2 ¿Por qué? ¿Ya hay una? ¿Ya hay una? Es el No Es que la uno No la voy a demandar Porque el otro era Liliana Lateporo Arroba Liliana Lateporo Entonces este Pues no No pegaba Entonces Lateporocha 2 Y este Y en el Facebook Liliana Lateporo ¿Por qué me puse Lateporocha Oficial? Lateporocha Oficial Este sí ¿Verdad? Vamos a hacer el de Nicol Oficial Anda Eso Mientras Vamos por la mía La mía La mía Y la mía Y la mía Y la mía Mi amor muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias Un placer conocer Me voy corriendo por la grúa Y me encanta el este Ay gracias Nos vemos muy juntito A ver La amo A ver Vámonos a un corte Regresamos Y nos vemos en el espectáculo ¡Vámonos a un corte